El tiempo vuela, ya hace casi dos meses que el Benjamín de Fran Rivera y Lourdes Montes llegó a sus vidas. Por eso no es extraño que la familia esté planteándose celebrar pronto su bautizo. ¿Cómo está el pequeño Francisco? Muy bien, muchas gracias, está genial. La verdad que un bebé en casa es algo maravilloso. ¿Están pensando ya en el tema del bautizo, maestro, para saltos fechas? Sí, estamos en ello, estamos en ello, hay que bautizarlo ya. Además, nosotros somos creyentes y hay que bautizarlo ya. ¿Será en Triana también como fue? Sí, en Santana, si os quiere, sí, sí, igual. Seguro que será un día para disfrutar juntos en familia. Ante esto, Rivera asegura que las cosas con su primo Canales ya van por Buenpuerto, a pesar de las duras declaraciones que hizo este en su día sobre Francisco. Su primo Canales Rivera, maestro, es lo que yo le quería preguntar. ¿Se han solucionado las cosas con él? Sí, las cosas es poquito a poco, despacio, hay que mirar para adelante siempre, para atrás. Eso del agua, pasa, no mueve molinos, yo creo en ello. Otra polémica sobre la que Rivera quiso hablar alto y claro fue el desmentir que sea racista y xenófobo. Opiniones vertidas en redes debido a unas declaraciones que hizo el diestro en Twitter. Lo que no se puede ser es tan tonto, de verdad, ¿no? A los ladrones son ladrones, da igual si son blancos, verdes, negros, azules, amarillos, y el que se salta la ley, se salta la ley, da igual si es de un sitio o de otro. Ante esto, Fran explica que él no se considera ni racista ni xenófobo. No, por favor.